Tu cariño es un castigo Pues me ignoras y no sé por qué razón Necesito que me pegues, que me insultes, que no dejes Ni un minuto de tratarme siempre mal Que regreses a mi vida, necesito de tu amor Que no salen mis heridas, por favor Que me grites en un par, que me ofendas sin pesar Que me pongas de rodillas a rezar Pero que regreses pronto, tengo roto el corazón Pues no tengo más salida que tu amor Pues no tengo más salida que tu amor